Amigos, el día de hoy regresan las misiones de la historia de Fortnite Y para poder empezar esas misiones nos van a pedir que vengamos a una de estas fuentecitas La ubicación a la cual estoy yendo es aquí, pero hay varias ubicaciones Estas son las fuentes donde podemos hacer estas misiones Aquí en el Monte Olimpo, aquí, acá o hasta acá Así que vamos a hablar con ella a ver qué nos dice ¿Te da una bienvenida? Sí, 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 sí Gracias, primera misión completada Ahora nos va a pedir venir hasta esta parte Se encuentra hasta acá abajo del mapa Y vamos a ver que tenemos un calendario de cifra, el secreto del Olimpo Ah, misión completada Ahora nos va a pedir que vengamos a Viña Viñedo Y nos va a pedir que agarremos 6 altibayas A mí nada le faltaba una Agarramos y como ven ya tenemos nuestra misión completada Bastante bien Esta es la ubicación que nos pide para hacer esa misión Ahora hay una misión la cual nos va a pedir distancia recorrida Teniendo 100 puntos de vida y 100 puntos de escudo Son 100 metros, con un vehículo va a ser bastante rápido hacer esa misión Listo, ahí como ven tenemos la misión completada Y venimos a Comunidad Locomotora Y lo que nos pide aquí es descifrar el segundo decreto del Olimpo Es este ¿Esto es de Poseidón? Ah, sí, ese amigo es de Poseidón Ahora la siguiente misión nos dice Escapa de la tormenta en un vehículo Me quiero imaginar que si tenemos un vehículo Entramos y salimos de la tormenta Tenemos esa misión Ah, me encanta como los postes no se rompen bro Entramos Salimos Ah, perfecto Y así sí cuenta la misión Consigue tiempo en el aire y aterriza en el agua Si nos lanzamos desde aquí así Ahí está, así cuenta Ahora venimos por el tercer decreto del Olimpo Y nos pide venir hacia esta zona abajo de Carretes Conservados Venimos de esta zona y miren nada más Aquí tenemos nuestro tercer decreto Ahora nos va a pedir que vayamos a tres ubicaciones Donde podemos encontrar a Bananín Se supone que puede ser aquí, acá abajo o de este lado Así que vamos a las tres Empezamos por acá A ver, primera ubicación de Bananín Ah, me dice que no A ver, venimos a la segunda ubicación A ver, venimos a la tercera ubicación Listo Aquí tenemos a Bananín Ah no, tenemos otro NPC Pero nos llevamos la misión Ahora la siguiente misión nos dice Reúne una banana de los dioses para Bananín Bueno, amigos Aquí está la banana de los dioses Con eso tenemos nuestra misión completada Solo con tenerla Ahora la siguiente misión nos pide que le llevemos un vehículo a Bananín En este caso venimos con esta botita Y ya nos dan nuestra misión Bastante fácil ¿Verdad mi amigo? Ahora para esta siguiente misión nos dice que tenemos que infligir daño a enemigos 10 segundos después de haber salido de un escondite Les recomiendo las gasolineras Porque aquí siempre va a haber botes de basura que son escondites Ahora campemos hasta que venga alguien Ahí está, entramos Salimos Hacemos daño Y con eso tenemos nuestra misión completada El arma de Zeus nos va a servir mucho para una misión Y ahora hay una misión que nos dice Elimina a jugadores desde una distancia combinada El chiste de la distancia combinada no es nada más que hacer daño a enemigos a distancia Ahí está Eso es lo que nos faltaba Ahora tenemos que venir a la mansión majestuosa Porque nos pide hablar con Artemisa Nos dice que recibamos un regalo de ella y luego hablemos con ella Mi amiga aquí está Hablamos con ella Blablabla Nos da esto Y listo Con eso tenemos nuestra misión completada Ahora aquí mismo donde se encuentra Artemisa Vamos a ver que tenemos que descifrar el decreto del Olimpo Y listo Con eso tendremos las 15 etapas de las misiones de la historia